Ir de inmediato a la explanada de la Intendencia, donde se están despidiendo los restos de Mariano Arán. Está hablando la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, y la vamos a escuchar en vivo. Lo que podemos hacer ahora, y lo que más podemos hacer todos, es llevarlo en nuestro corazón, no aflojar ni un poquito, no bajar los brazos, y seguir construyendo el futuro por el que él tanto luchó. No son muchas las personalidades que logran atravesar colores políticos. Eso se está viendo hoy en las redes sociales, en cuanto a que de todas las filas están llegando homenajes y sentidos, mensajes para con él. Bueno, así es. Eso es la conjugación de acción y un pensamiento firme, ¿verdad? No creo que nadie pudiera decir que Mariano no era firme ni leal a sus ideas. Y tuvo una acción consecuente con eso. Y me parece que, bueno, que nos hace bien en la democracia rendirle, que todos le rindamos homenajes, más allá de los colores políticos. Es lo que los uruguayos nos merecemos. ¿Qué significó para usted aquel documental, Una ciudad sin memoria, de 1981, que usted varias veces lo ha nombrado y lo ha marcado como medular también en la memoria uruguaya? Sí, así es. Hay varios documentales maravillosos de Mariano. Yo recuerdo siempre una entrevista que él le hizo al ingeniero Dieste. Salió en TV Ciudad ese documental. Habría que revirlo. Bueno, una entrevista hecha por él a Dieste era como el sueño del pibe, ¿no? Ese diálogo de dos. Maravillosa. Y bueno, todo lo que... Mariano era un profesor. Era profesor de facultad. Era capaz de concitar la atención de masivos públicos de jóvenes hablando de Montevideo. Así que era un lujo, un lujo de profesor, un lujo de intendente, un gran, gran compañero. ¿Cómo espera que sea recordada la figura de Mariano Arana? ¿Y qué se proyecta para que Montevideo recuerde la figura de Arana? Yo creo que no van a alcanzar formas de recordarlo nunca. En este momento estamos bastante conmocionados por la pérdida. Yo creo que hay que recordarlo como lo que fue un trabajador de la cultura por una sociedad mejor, recorriendo todos los rincones de la realidad y siempre buscando la belleza para compartirla, para hacerla pública. En busca de la pública felicidad. Eso es lo que fue. Así creo que... Así lo voy a recordar yo. Muchas gracias. La palabra entonces de la ingeniera Carolina Cosa, intendenta de Montevideo, cuando está comenzando lo que es el velatorio aquí en el atrio de la comuna capitalina, el atrio de la intendencia, comenzando el velatorio del arquitecto Mariano Arana. Ya se encuentra aquí también el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Veíamos ingresar también a otros dirigentes de la vertiente artiguista y hasta hace un ratito nada más llegó aquí el intendente de Canelones, Yaman Durzi. Seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos, pero también con otros dirigentes que se han acercado. Viejos dirigentes de la vertiente artiguista, pero también del Frente Amplio, que se han acercado al velatorio del arquitecto Mariano Arana.